En primer lugar, tengo que decir que fue mal asesorada. Ella no es culpable porque no conoce de derecho. Pero yo creo que estas denuncias, cuando son así tan importantes, se deben presentar en Fiscalía y no en los medios. De última, ir a Fiscalía, hacer la denuncia que corresponde, llevar las pruebas y después, por supuesto, si lo desea, si lo quiere dar a conocer, ir a los medios. Lo único que se logra, yendo a los medios, es confundir a la gente. Porque la gente, no hay derecho de someter a la gente con este tipo de cosas, que lo único que se logra es que la gente se confunde y empieza a preguntar ¿pero cómo si esta chica que estaba con él, que no estaba con él? Me parece que desde ese punto de vista, y repito, no la culpo a la chica, fue muy mal asesorada. Por lo tanto, puesto de este modo, esto, más que una denuncia penal, parece una venganza. Y más cuando se sale del foco de la cuestión, o sea, del hecho en sí, del posible delito, o de la posible comisión de delito, y se empieza a hablar de otra serie de delitos que se han mencionado, como lavado de dinero, como tráfico de divisas, como tantas cosas, y hasta se habla de la sexualidad de las personas. Esto claramente suena a una venganza.